Bueno, pues aquí estamos, damas y caballeros, el fabuloso Alex Cross es el abogado de la gente. ¿Cómo se encuentra? Un poco confundido con respecto a lo que usted acaba de decir. Un momento, un momento. Necesito saber un poco de la historia. Bueno, en primer lugar fue en México. Ok, pasó en México, yo entiendo, pero quiero... Ok, solo porque obviamente yo no sé si esta misma cosa volara aquí. Ok, yo supongo que no volara aquí. No tengo que volar aquí. Ok, ok. Primero, yo soy el abogado de Alexander Cross. Somos abogados de defensa penal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía. Obviamente, si usted quiere hacer cualquier pregunta con respecto a los casos penales, llame ahora mismo para hacer su pregunta aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio de 10 al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía, representando a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos, casos como manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores. La violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement. Y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Marcos, usted está mencionando, ¿qué pasó en México? ¿Qué fue eso? ¿Debate? Bueno, la señora se llama Abril, se llamaba Abril, no, ella murió. Murió. Abril Pérez, ella murió. Murió. Entonces, el esposo se llama Juan Carlos García Sánchez. Ok. CEO de Amazon en México. Ok, so CEO de Amazon en México, ajá. Fue. Entonces, están casados y hubo mucha, digamos, violencia entre los dos. Ok. En una ocasión, a este señor se le ocurre, cuando la mujer estaba dormida. Dormida. Después de que habían tenido pleitos físicos, la mujer estaba dormida y este hombre le da batazos en la cabeza. Ok. Cuando está dormida ella. Ok, ok, perfecto, todo sale montado. Asesinato. Lo acusan el señor de homicidio, ¿no? Lo acusan de intento homicidio porque no la mató. No la mató en ese momento, no. Entonces, un juez, ¿verdad? Favorable, obviamente, a este gran CEO, con mucha lana. Entonces, después se puso a pensar y dijo, bueno, como estaban en la casa, entonces lo vamos a clasificar como violencia doméstica en lugar de intento homicidio y lo dejaron salir de la cárcel al señor porque lo habían encarcelado, ¿ya? Y entonces los pleitos continuaban, peleaban por los niños. Este señor que tiene mucha lana invitaba, o no invitaba, pero hacía que la mujer llegara a México porque ella se fue fuera de México para no estar ahí. La invitaba a que llegara a México, no la invitaba, sino que la citaba a través de la corte a que llegara a ella. En uno de esos viajes, cuando ella va saliendo de la corte, un pistolero va y le mete dos balazos en la cabeza. Pura coincidencia. Según esto, bueno. Y entonces él se había desaparecido. Y ahora aparece acá en los Estados Unidos. Ok, bueno, primero, por ejemplo, aquí, si fuera un caso de... Aquí, por ejemplo, eso fuera intento de asesinato de cualquier forma. No hace diferencia si... Está en casa o dormida. Quien es la víctima o si está en la casa. No, es intento de asesinato. Es lo que es. Eso es una violación del Código Penal de sesión 187-664 que conlleva una pena potencial de 25 años a vida. La trató de matarla. Ya, es claro. Ahora, ya, la localización del incidente aquí en California no determina si es violencia doméstica o no. Lo que determina si algo es violencia doméstica es simplemente la relación de las parejas. Si son una pareja o expareja. Pero todavía, si es su pareja, si usted trata de matar a su pareja, no le va a presentar cargo de violencia doméstica. Le va a presentar cargo de intento de asesinato. Violencia doméstica es tocando a la pareja de una forma ofensiva o dañina, pero no a la muerte, sin consentimiento. Por ejemplo, si usted empuja a su esposa, si usted le escupe a su esposa, si usted le tira agua a la cara de su esposa, eso es tocando a la persona de una forma ofensiva. Eso es delito menor de violencia doméstica bajo el Código Penal de sesión 243-E1. Ahora, si usted le pega a su esposa un impacto y si ella sufre una marca en la cara o lo que sea, ok, pues ahí es delito grave de violencia doméstica bajo el Código Penal de sesión 273.5. Eso conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Ahora, si la víctima sufre daño grave, le agregan castigo adicional por el daño grave. Pero lo que usted me está mencionando de pegarle a alguien con un bate en la cabeza, ¿cómo sobrevivió? Eso es intento de asesinato. 25 años de vida. Eso no es un juego. Y por eso es que se hizo el gran escándalo allá en México, porque obviamente a veces los jueces tienden a tener simpático a la gente que tiene mucha lana. ¿Que le pasan dinero? De una manera u otra favorecen a las personas, especialmente a los hombres, por eso es que hay tantas manifestaciones por las mujeres ahorita a través de todo el mundo, en particular en México. Eso no volar aquí, no hay ningún argumento que yo me pudiera inventar aquí diciendo que esto es violencia doméstica en vez de intento de asesinato. Bueno, tengo otras preguntas, pero también nuestro público, el teléfono aquí es 415-552-2938. Se les agradecería profundamente si nos llamara con alguna pregunta. Buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno. ¿Está hablando conmigo? Sí, señora. Ah, buenos días. Buenos días. Mire, estoy hablando para hacerle una pregunta a usted. Sí, sí. Siempre lo escucho en el radio y me parece bastante interesante lo que usted dice. Sí. Y mire, estoy preguntando de parte de un sobrino. Sí. Hace tres días le dieron un DUI. ¿En cuál ciudad? Estoy hablando por el área de Santa Rosa, del condado de Sonoma. Sí, nosotros manejamos casos allá. Sí. Y mi pregunta es, él, bueno, ese sobrino tiene el programa de DACA. Sí. Y su corte, y su corte la tiene el 8 de enero. Sí. Ya pagó una fianza, pero la cosa es que él iba manejando y se cayó en un bache. Sí. Y entonces él, al estar ahí, llamó a la policía, perdón, a la grúa. Sí. Pero la grúa le dijo que iba a llegar en 45 minutos o llegó primero un sheriff. Sí, está bien. Y habló con el sheriff, y luego ya el sheriff le dijo si estaba tomado y obvio que estaba tomado. Sí. Entonces, él lo llevaron al centro de detención. Sí. Pero sí, ya le hicieron todo el proceduto, usted ya conoce, y pues claro, le encontraron el nivel de alcohol en la sangre, le hicieron todo lo que hacen ahí. Correcto. Y mi pregunta es, él, como está bajo este programa, ¿qué debe hacer ahora? Buscarse un, ¿usted lo puede representar a él? Sí. Porque lo que él quiere ahorita es que no le acepte para nada. Bueno, la cosa es esto. Mire, va a haber una combinación de cosas. Primero, definitivamente, que nos dé una llamada al 1-800-530-1800, porque definitivamente le podemos ayudar al muchacho con esto. Pero aparte de un abogado penalista, también va a ser necesario que un abogado de inmigración escriba una carta detallando las consecuencias migratorias de esta ofensa, porque cuando una persona está en DACA, cualquier convicción penal, porque recuerden que un caso de conducir bajo la influencia no es una infracción de tráfico, es un delito, y cualquier convicción penal de conducir bajo la influencia pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos, y que le nieguen la naturalización en el futuro. Vamos a tener que estudiar el nivel de sangre que tenía en su sistema, la metodología que usaron para colectar la sangre, o la forma en que hicieron que el muchacho soplara en el alcoholímetro, para eventualmente ver si el fiscal estuviera dispuesto a reducir esto a otro tipo de ofensa. Y si hay un problema con la causa probable, a veces, en ciertas situaciones, se pueden desestimar los cargos. Pero primero se tiene que dar una cita en nuestra oficina, y ya que se haga eso, la oficina tiene que ir a la corte, tenemos que entregar las declaraciones de no culpable, se tiene que ordenar la evidencia, después el juez nos va a tener que dar una nueva fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Por favor, denos una llamada al 1-800-530-1800, le pongo una cita hoy o mañana, pero recuerde, le iba a hacer una pregunta más, ¿el muchacho tiene licencia de California? Sí. Ok, es muy importante que nuestra oficina le mande una carta al departamento de motor vehículos para solicitar una audiencia administrativa para ver lo que se puede hacer para rescatar su licencia, porque solo le dan 10 días desde la fecha al incidente para ponerse en contacto con el departamento de motor vehículos. Y el hecho de que ella estaba, no estaba manejando, ¿no le ayuda? No, no, porque si él dio una declaración a la policía, si le dejó saber a la policía que estaba manejando, si no había nada de evidencia de que otra persona estaba manejando, ellos pueden simplemente deducir que estaba manejando. No es necesario que la policía lo vea, lo vio o que no lo vio manejando. No es necesario que la policía lo vea manejando para que le presenten el cargo de conducir bajo la influencia. No es necesario que lo vean. Por ejemplo, otra persona lo pudo haber visto o simplemente la misma persona pudo haber confesado que estaba manejando. Exacto. Sí. Y es la primera vez que pasa eso. Ya, correcto. Pero para una persona que no es ciudadano de Estados Unidos, las consecuencias pueden ser horribles. Ay, no. Ya. Ay, pues muchísimas gracias y le agradezco bastante que me hayan ayudado, orientado y les voy a dar su número de teléfono a ellos para que le llame. Ya, y dile que pegan una cita para hoy o mañana porque ustedes saben que la Navidad viene pronto y a veces se pone más difícil la cosa. Así que definitivamente que nos den una llamada inmediatamente y le pongan una cita hoy mismo o mañana en la mañana. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Ten buen día, señora. Gracias a usted por llamar. El teléfono aquí es 415-552-2938. Damas y caballeros, esta dama obviamente tomó ventaja de que aquí se encuentra el abogado de la gente e hizo la pregunta muy adecuada. Por cierto, que le deseamos la mejor de la suerte a la señora 415-552-2938. Alex, me imagino que aquí lo principal es de que tratar de clarificar los cargos entre comillas criminales porque si eso ocurre entonces ya no le va a hacer tanto efecto a su inmigración. One could say. Ya, la cosa de esto es que dependiendo del estatus migratorio de una persona una convicción penal puede tener consecuencias colaterales horribles y en particular para las personas que están en DACA ellos tienen que ser como ángeles tienen que ser como ángeles yo sé que muchos que están en DACA porque han vivido aquí por muchos años tienen amigos aquí y los amigos aquí que son ciudadanos que son nacidos aquí a veces los meten en situaciones peligrosas para ellos pero para los ciudadanos no es nada pero para ellos es muy peligroso por eso es muy importante siempre tener en mente por favor los que nos estén escuchando ahorita en el aire si usted no es ciudadano de los Estados Unidos tiene que siempre tener eso en mente hey yo no soy ciudadano de los Estados Unidos si me acusan por cualquier delito incluyendo un delito menor las consecuencias que yo sufriera fueran más graves de lo que un ciudadano sufriera siempre tengan eso en mente perfectamente bien dicho vamos con esta llamada inmediatamente muy buenos días gracias por la paciencia aló con quien hablamos muy buenas tardes soy Oscar Marquitos como estas yo solamente quisiera pedirles que por favor porque el abogado siempre habla del máximo y no habla entre medio o cual es su situación de él como se manejan las cosas porque él siempre asusta son tres mil años para la gente no es tres mil que es tres mil años bueno bueno pues eso es lo que siempre dices tú pues la cosa es esto señor el problema es esto es que la mayoría de los delitos no tienen un mínimo ahora le voy a decir que para todos los delitos mayores existen mínimos de 16 meses ahora yo no sé si eso lo vas a sentir mejor pero la realidad por ejemplo para los delitos menores no hay ni un mínimo es la discreción del fiscal es el poder del fiscal eso no ayuda mucho honestamente sabiendo lo máximo es lo que usted está enfrentando si el caso se va a un juicio por jurado y si 12 personas de la comunidad determinan que usted es culpable pero los casos son negociables esa es la razón por la cual los abogados entran porque bien pocos porque muy pocos casos se van a un jurado pero le voy a decir que lo máximo es lo que es necesario saber señor es necesario saber lo máximo a mí no hay en muchos casos no hay mínimo pero eso es algo que se tiene que negociar con el fiscal no es algo que está escrito en ley cuando usted lee los códigos penales cuando usted lee los códigos dice la sentencia máxima no dice lo que es la sentencia mínima perfectamente bien vamos con esta llamada telefónica muy buenas tardes con quien hablamos aló ajá hacía mucho tiempo que no escuchaba del silencioso bueno buenas tardes muy buenas tardes caballeros díganos por favor mire hace como un mes digamos que en el mes de octubre yo estaba manejando aquí en en el condado de Napa California y pues yo pertenezco a un equipo de fútbol y ese día nosotros hicimos una reunión para las familias del equipo porque clasificamos a la liguilla y un montón de cosas ese día celebramos con unas copas de vino entonces después de la reunión yo salí con mis hijos a un lugar que se llama Chakichis un lugar de niños pero saliendo del parking llegué a una avenida principal entonces yo miré a la izquierda para ver si venían carros porque yo tenía que meterme a la derecha y pues yo vi que venían carros pero yo no fui lejos entonces yo decidí meterme y pues para mi mala suerte uno de los carros que venía era un sheriff y ahí nomás inmediatamente me paró y me dijo hey ¿por qué no me dejaste pasar? entonces yo le dije pues yo pasé porque yo estaba seguro de que ustedes estaban lejos y yo me sentía con la confianza de hacerlo y yo pasé y yo no hice ninguna infracción y lamentablemente pues me olió ¿verdad? el alcohol que yo tenía en el cuerpo y me dije me hizo para bajarme del carro me hice las pruebas y todas las pruebas salió bien entonces inmediatamente ellos me dijeron que todo está bien desde la vuelta y me arrestaron y yo no sabía por qué ¿verdad? entonces ellos me dijeron de que tenía 1.7 de alcohol pero después pasado ya una semana yo llamé a la policía de Napa y les pregunté de cuál era realmente el número de alcohol que me habían dado y me dijeron que era 0.08 pero mi preocupación es yo tengo un proceso ahorita de visa U porque me asaltaron hace dos años y con pistola y cuchillo tengo un reporte de eso y pues estoy esperando respuestas para mi esposa para mi hijo mayor para la visa U entonces yo tengo miedo de que esto me vaya a afectar porque incluso el child protection fueron a los colegios de mis niños le empezaron a hacer preguntas fueron a mi casa por un mes y pues esto realmente me tiene muy preocupado y muy estresado porque no sé qué es lo que va a pasar entonces déjeme preguntarle esto ¿qué cantidad de alcohol había tomado usted? pues habían sido tomados perdón se nos están perdiendo joven platíqueme sí fueron como más o menos no usted dijo copas de vino no se cortó de nuevo ¿cuántas copas? en número ¿cuántas copas? no más de dos yo pienso que ha sido dos no más de dos ok dos de vino exacto pero el problema fue de que después que tomé la copa de vino a la media hora habrá sido que yo salí con los niños a pasear pero eso fue todo entonces pues yo tengo dos niños con autismo y pues yo tengo todo en mi casa todo está organizado para ellos ¿verdad? incluso el child protection vio de que todo estaba perfecto y archivaron el caso y yo salí limpio de eso y eso es lo que ahorita me avala el papel que yo tengo para llevar a la corte pero no sé en qué me puede perjudicar en el proceso de migración y usted tiene una fecha de corte pendiente ¿correcto? sí ya me lo dieron para el 2 y el 3 de enero ¿y cuánto pesa usted señor? ¿cuánto peso? sí como 1.64 1.64 más o menos como de mi porte y la razón es porque estoy pensando porque una taza de vino porque una cerveza regular es 5% taza de vino es como el doble de eso y si tomó dos de eso es como cuatro cervezas bueno permíteme Alex mire damas y caballeros vamos a continuar platicando con nuestro público tenemos dos llamadas en el teléfono pero usted puede seguir llamando después de la una porque ya se está acercando dentro de 40 segundos oh sí Marcos pues si alguien en su familia si un amigo suyo si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesita representación en corte llame ahora para hacer una cita estamos aquí localmente en el área de la bahía 1-800 530 1800 de nuevo 1-800 530 1800 Alex se me hace interesante que el caballero pueda asesorarse sobre cuánto alcohol traía por teléfono no no eso no es normal y se tarda unas cuantas semanas para ver el resultado la cosa es que cuando las personas soplan en un alcoholímetro o simplemente lo que pasa es que cuando ellos ponen en el citatorio ellos ponen el citatorio ponen el punto 08 pero ellos no saben el resultado actual hasta que venga el resultado de la persona que le sacó la sangre pues ponen eso exactamente ponen el punto 08 lo mínimo a todos correcto pero no se va a saber la cantidad actual generalmente hasta que tenga la primera fecha de corte porque ahí en la primera fecha de corte ahí es cuando está el reporte oficial y ahí está el resultado del flobótomo el flobótomo es la persona que le saca la sangre y o si no usaron sangre si no le sacaron sangre ahí sale el resultado del alcoholímetro ahí se va a poder saber más o menos la cantidad actual que tenía en su sistema porque con el peso de 164 libras y dos tazas de vino eso es como cuatro cervezas con su peso fuera es dudable que esté al punto 08 punto 17 se siente como que si fuera más cerca a lo que debería de ser bueno pues muy interesante porque el caballero ya se nos fue pero vamos a otra llamada telefónica buenos días con quien hablamos bueno yo quiero comentar referente a la última llamada ok permítame un segundito un segundito por favor porque me parece que tenemos otra pregunta ahorita regresamos con usted buenos días con quien hablamos no es pregunta Marcos es comentario porque yo quiero que Alex los regañe todavía más fuerte y no es exactamente que los espante de verdad que me indigna que alguien diga que los espanta mucho cuando deberían de estar bien previstos de no estar haciendo tonterías la realidad de la situación mire si usted lee el código vehicular por eso digo los códigos vayan a la computadora váyanse a Google ok yo digo los códigos para que la gente lo busque ok si usted lee el código vehicular sección 23152 que es el cargo por manejar bajo la influencia ahí dice que conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel del condado ahora es raro que una persona reciba eso pero la posibilidad existe está ahí a mí muchas veces se puede hacer arreglos tratos para evitar un castigo tan severo pero la realidad de la situación es que hey esa es la sentencia máxima 6 meses en la cárcel perfectamente bien bueno vamos con esta llamada telefónica buenas tardes con quien hablamos aló bueno pues Juanita me ayudó es verdad a veces creen que no les va a pasar nada o porque nada más van a ir aquí a la vueltita a comprar pañales o a llevar a los niños al parque que piensen en las consecuencias que no cometan idioteces porque al final los que pierden son ellos por una cerveza o cervezas y regáñenlos más fuerte porque se merecen no voy a decir otra cosa también solo una cosa de algo personal yo he dicho esto en el aire muchas veces el primo de mi esposa él estaba manejando bajo la influencia solo pesaba 130 libras se tomó 10 cervezas 10 cervezas con solo 130 libras chocó y dejó a alguien en una coma ok so él se estaba enfrentando a 18 años en la prisión estatal eso es lo que se estaba enfrentando 18 años ahora el problema es que toda la evidencia estaba ahí él cometió la falta el policía llegó literalmente 10 segundos después de que pasó porque el policía estaba ahí él tenía la culpa él cruzó la luz roja chocó estaba tres veces el límite legal a mí no había azafada para él y si se pudo hacer un arreglo un trato con la fiscalía para que no tuviera que servir los 18 años pero todavía tuvo que servir todavía todavía está en custodia está en cárcel ahorita está en prisión ahorita y este solo para dejarles saber esto no acaba de pasar estamos hablando de un caso del año 2017 eso él estaba en cárcel está en cárcel todavía va a salir en unos 6 meses pero el punto es que hey esto te puede dañar la vida no es un juego no estamos espantando a la gente no yo sé que mucha gente no el castigo no puede ser así de severo por ejemplo una persona llegó a mi oficina hoy ok me estaba diciendo si mi papá fue acusado de violar a una niña de 6 años ok lo estoy mirando así pero es bien serio esto es bien serio esto ya ya es un asesinato es tan serio como un asesinato es el mismo castigo vida en prisión ya tú puedes recibir vida en prisión por violar a una niña ya eso no es un extremo lo vemos siempre en la corte wow vamos con esta llamada buenos días con quien hablamos salud buenos días que tal caballero gracias por su paciencia ok quiero dejar una pregunta al abogado cuando uno tiene su padre que es ciudadano uno de hijo puede puede prácticamente es ciudadano también de aquí ok necesito quien es ciudadano de aquí que es mi padre mi papá ok su papá es ciudadano ajá uno es ciudadano uno de hijo que si siendo ciudadano el padre automáticamente el hijo es ciudadano es la pregunta bueno yo no soy abogado de migración pero la respuesta corta es no no si nació aquí sí no porque si es que yo fui allá a la migración y pregunté y me dijeron si prácticamente tú eres ciudadano porque tu padre es ciudadano ya pero su papá nació aquí no 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 eso no es correcto no hable con un abogado de migración para revisar su estatus migratorio pero no hable con un abogado de migración no 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 prácticamente no es no es ser de cualquier forma le recomendamos caballero que abre por favor con un abogado de migración y si no tiene a donde correr me parece que le puede llamar a Alex Cross al teléfono siguiente y él le va a referir a un buen abogado de migración ya y recuerden solo porque alguien ha sido arrestado por haber cometido un delito eso no quiere decir que es el fin del mundo casi siempre hay esperanza y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito llame ahora para hacer una cita 1-800-530-1800 de nuevo 1-800-530-1800 y esto lo quiero enfatizar esto lo tengo lo tengo que enfatizar yo sé que me estoy saltando de tema pero tiene que tener que asesinato no es el delito más serio que una persona puede cometer yo sé que la gente tiene esta idea en mente no no es en mi estimación después de haber manejado más de 5 mil casos aquí en el área de la bahía norte de California le podemos decir que los casos más difíciles más serios más horrorosos son abuso sexual de niños es lo peor es el mismo castigo que un asesinato vida en prisión en efecto y en efecto estás no solo estás dañando a la vida de un niño pero también estás dañando a la vida de otras víctimas potenciales porque se ha visto tiempo sobre tiempo sobre tiempo sobre tiempo que personas que son acusados acusadas por haber tocado a niños sexualmente ellos mismos fueron tocados sexualmente cuando ellos eran niños esto se ve rutinariamente rutinariamente cada vez que yo voy a la cárcel a visitar a un cliente que había sido que ha sido acusado de violar o tocar a un niñito siempre le pregunto la misma pregunta hey mira yo sé que esto es un poco avergonzoso pero necesito saber si usted fue tocado cuando era niño y casi siempre le sale de la boca que sí el teléfono si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito llame ahora para hacer una cita el número es el 1-800-530-1800 de nuevo 1-800-530-1800 thank you very much sir bye bye 2-800-530-1800 Gracias.